Con el permiso de los aquí reunidos, les vamos a cantar esta nuestra canción. Les viviremos por siempre agradecidos, por permitirnos su apreciada atención. Queremos aprovechar estos momentos, ver que milagro les dirán lo que pasó. Unas personas al dueto contrataron, para que amantamoros fueran a tocar. No se engañaron porque es lo que querían, por medio de nuestros nombres transportar. Más de trescientos kilos de marihuana, que a muy buen precio se las iban a pagar. Sin contratiempo, pasamos los retenes, nos permitió la PGR continuar. Eres culpable y la moneda está en tus manos, un santo milagro sopada y yo serás. Y si no tienes dinero para comprarlo, te martirizan y a la cárcel vas a dar. Y aquí termina, señores, nuestro cantar.